¡Ropi Banda! Todos los días yo salí a navegar En mi canoita sobre un río Porque pensé que yo podía alcanzar A esa nave que se llevó el amor mío Porque pensé que yo podía alcanzar A esa nave que se llevó el amor mío Mi canoita navegaba sin parar Con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar Y solo pudo dejar mi alma herida No vuelvo a navegar en busca de amor Cuando un amor se va se presenta otro mejor Que yo no vuelvo a navegar en busca de amor Cuando un amor se va se presenta otro mejor ¡Cosa mi curia! ¡Con sabor! Solo la brisa del río y mi canoita Estaban tristes en esa tarde de sol Al ver a mi alma que ya estaba marchita Porque no pudo alcanzar ese amor Al ver a mi alma que ya estaba marchita Porque no pudo alcanzar ese amor Mi canoita navegaba sin parar Con la esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar Y solo pudo dejar mi alma herida No vuelvo a navegar en busca de amor Cuando un amor se va se presenta otro mejor Cuando un amor se va se presenta otro mejor No vuelvo a navegar en busca de amor Cuando un amor se va se presenta otro mejor Ay no vuelvo a navegar en busca de amor Cuando un amor se va se presenta otro mejor No vuelvo a navegar en busca de amor No vuelvo a navegar en busca de amor No vuelvo a navegar en busca de amor Música Música